Si creías que habías probado todos los sabores de Pringles, te equivocas. El snack hecho a base de patatas tiene 101 sabores repartidos por todo el mundo. Hoy en Hace la Lista, los 10 sabores más raros de Pringles. Algas nori. Sí, la versión más asiática de las patatas sabe a algas. Concretamente, al alga nori, la que se utiliza para hacer el sushi. Y por supuesto, son verdes. Dime, ¿te atreves con esta mezcla? Cangrejo. Otro sabor que existe gracias a los consumidores de Pringles de Asia. Hay que tener en cuenta que el cangrejo representa el 20% de las capturas de marisco mundial. Vamos, que es un sabor muy normal, pero de ahí hacer un sabor de patatas. ¿Quién dijo que la comida basura no podía ser elegante? Este sabor intenta imitar una clásica sopa de cebolla al estilo francés, pero ¿no creéis que es un poco demasiado darle un toque de clase a una patata frita? Avellanas y arándanos. Aunque seguramente a un nutricionista no le parecerá tan buena idea, este sabor de patatas fritas parece un desayuno. Solo hace falta que mojes las patatas en leche y tendrás toda la energía que necesitas en una semana. Pastel de nueces. Si después de comer no tienes un postre a mano, siempre puedes probar las Pringles con sabor a pastel de nueces. No sabemos si está bueno o no, pero mejor tener un poco de bicarbonato cerca por si acaso. Gambas a la plancha. Este sabor de Pringles parece sacado de cualquier chiringuito de playa española. Puedes acompañar estas patatas con una cervecita bien fría o con más patatas sabor cerveza. Cuando las hagan, claro. De nada, Pringles. Red Chicken Rock the Floor. Si te gusta darlo todo cuando sales a bailar, estas son tus Pringles. Por lo visto, estas patatas saben a pollo picante especiado al estilo Thai. Como ves, una vez más, Asia sigue marcando tendencia. Mango salsa. No por sumar más ingredientes tiene que tener mejor sabor. Es decir, que estas patatas con sabor a ajo, pimiento, cebolla, un toque picante y aroma mango no saben nada bien. De hecho, ninguna fruta hace buena pareja con la patata, ¿no crees? Nightclad. No sabemos exactamente a qué sabe estas patatas, pero sí sabemos lo que hay en un pub por la noche. Gente bebiendo, hablando, bailando, sudando, yendo al baño. Bueno, que yo no quiero probarlas. Fan picnic. Como no sabemos japonés, nos imaginamos por la imagen del bote que un picnic divertido para los japoneses es comer patatas fritas con salsa de queso. Donde quedaron los picnic con aceitunas, jamón, queso, pan, donde se ponga la dieta mediterránea. Estos son solo algunos de los más de 100 sabores de Pringles. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué sabor raro querríais probar?